Volkswagen continúa la historia de éxito de sus coches compactos en la era de la movilidad eléctrica y con el prototipo ID.2 ofrece el primer adelanto de un Volkswagen totalmente eléctrico por menos de 25.000 euros. En sus primeros datos presenta tracción delantera, hasta 450 kilómetros de autonomía, innovadoras funciones tecnológicas como el Travel Assist, los faros Siculite o el planificador de rutas eléctricas y, sobre todo, un nuevo lenguaje de diseño Volkswagen. La versión de serie se basará en la denominada plataforma MedEntry y es uno de los 10 nuevos modelos eléctricos que Volkswagen lanzará de aquí a 2026. El ID.2 All se caracteriza por un diseño claro y un uso intuitivo en el interior. La pantalla táctil de 12,9 pulgadas del sistema de infotainment está equipada con una nueva estructura de menús. Debajo hay un panel de mandos del climatizador independiente de nuevo desarrollo. Las principales funciones del aire acondicionado se controlan mediante pulsadores iluminados. En el centro del panel de mandos del climatizador hay también un práctico y pequeño mando giratorio para el control de volumen del sistema de infotainment, fácilmente accesible tanto para el conductor como para el acompañante. Un nivel más abajo en la consola central hay dos grandes interfaces de carga inductiva para smartphones que se fijan magnéticamente en su lugar. El botón de menú de la consola central controla otras funciones del vehículo. Con él también se pueden cambiar el aspecto de los cuadros digitales. El conductor puede ver toda la información esencial en un solo eje visual a través del cockpit digital y un head display. Numerosas interfaces USB-C distribuidas por el interior y soportes magnéticos con función de carga inductiva en los respaldos de los asientos delanteros suministran energía a los smartphones.